Hola, mi nombre es Sandra y bienvenidos a un video más. Pues el día de hoy vamos a hacer un look festejando a nuestros 5.000 seguidores, que muchas gracias por eso, y un maquillaje de campanita que hace un tiempo me pidió una seguidora, así que vamos a darle. Antes de empezar con la maquillación, nuestro rostro ya debe de estar hidratado, lavado, con todo el meret que tenga, e incluido el toner que yo estoy utilizando, el de Pink Up Cosmetics, que me lo pongo antes de hidratar y ponerme el bloqueador solar, pero inclusive después de que mi rostro ya está seco, no sé, siento que está bien fresco, me siento mejor, mi piel se ve mucho mejor, así que les recomiendo mucho este tip. Como ya es costumbre, empezaremos primero con los ojos, con este corrector de la marca de Maybelline, en el tono 095, y no es mi tono de corrector, es uno mucho más claro, casi blanco, y lo utilizo más para maquillajes que quiero que tengan una pigmentación increíble, o para maquillajes muy claros como el que vamos a hacer ahorita, así que como ustedes ya saben, este tenía una esponja, pero yo se la quito por higiene, tomo un poquito de corrector y lo esparzo por todo mi párpado, e inclusive más allá, y después a toquecitos para que no quede ningún brochazo visible. Pero no se preocupen, ahorita lo vamos a limpiar. Ahora me voy a pasar con esta paleta de la marca de Sanijé Warm, que tiene estos tonos muy lindos, ya utilicé una vez esta paleta, pero solo utilicé el tono amarillo y blanco. Ahora vamos a utilizar el blanco para sellar este corrector, primero me aseguro que no haya líneas de expresión, porque si no, después se quedan toda la vida ahí. Y después vamos a sellar con blanco para que quede aún más blanco este corrector, y tengamos un lienzo blanco perfecto para nuestro color mentita que vamos a utilizar ahorita. Lo único malo de utilizar brochas blancas es que siempre parecen que están sucias, aunque las laves mil veces. Pero bueno, vamos a utilizar esta brocha difuminadora, tomando una buena cantidad de este color, llamado matcha, y vamos a aplicarlo a toquecitos sobre todo el párpado móvil, así como haciendo un manchón verdecito. Y después con la misma brocha, sin tomar más producto, al menos que tú lo veas necesario, pero no creo, la verdad, esta fórmula es algo polvosa, vas a tomar la brocha desde la punta para hacer unos difuminados muy suavecitos, muy bien hechos. Así que ese es el secreto para una buena difuminación, tomarlo casi casi desde la punta. Pero también vamos a sacarle una colita a esto, porque queremos hacer esta forma de la cola, ya no sé cómo llamarle, vamos a poner la forma de la cola, e igual vamos a difuminar de lado a lado muy suavemente. Pero si tienes problemas para difuminar, lo que puedes hacer es tomar la brocha que utilizamos anteriormente para el tono blanco, la sombra jute, y vas a empezar a difuminar de lado a lado más suavecito que el verde. Y así va a quedar muy bien difuminadito. Ya sé, no se ve parejo, no se ve lindo, pero ahorita vamos a limpiarlo con estas toallitas de la marca Garnier, que ya contienen agua micelar en ellas. Lo que hago es envolverlas en un dedo y con ese dedo voy limpiando en la forma que yo quiero. Se me hace más limpio, más lindo, más fácil que lo que hacía antes. Ahora voy a irme con esta paleta de Rue Cosmetics City of Neon Light, que me encanta, yo soy mucho de sombras coloridas, amo este tipo de sombras, hasta para maquillajes sencillos utilizo sombras coloridas. Y nos vamos a ir con esta sombra que es Shimmer, que se llama The Shimmer Scents, que es un verde tan bonito, tan brillante, me encantó, me encantó. Apliqué con una brocha plana, pero ahora vamos a hacer test con el dedo, vamos a testear a ver qué es mejor, si con el dedo o con la brocha. Y mi veredicto final fue que con el dedo, porque la verdad es que difumina mejor, se pigmenta mucho mejor la sombra y no se notan como los manchones que tenemos ahí. Así que con sombras Shimmer siempre trata de utilizar el dedo cuando se pueda. Vamos a hacer lo mismo con esta paleta de Beauty Creations Jasmine. Vamos a utilizar esa sombra blanca como iluminador, porque miren cómo brilla, lo vamos a hacer con el dedo y... ¡Ah! ¡La potencia! Y eso que no está mojadito mi dedo, no hombre, ahí sí, potencia masiva. Vamos a tratar de difuminarlo con la otra sombra. Y después me iré a este delineador de la marca de Revlon, en la línea Colorstay. Y pues como ya estaba medio seco, le puse un poquito de Serene Spray, de spray fijador. Esto hace que vuelva a la vida realmente, inclusive se me hace que tiene mejor pigmentación. Y vamos a realizarnos un delineado muy fácil, solo delineando el ojo y después le vamos a sacar una colita para hacer un gato de ojo muy chiquita, apenas que se note. La verdad es que con el tiempo, la práctica, se te va a ir siendo más fácil. Por ahora vamos a dejar los ojos así. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es nuestro rostro, que se supone ya de estar adaptado, con toner, con bloqueador, con todo lo que se pongan. Y después vamos a irnos con este primer, que es un primer de la marca E.L.F. Viene así como en cremita, te va a durar mucho tiempo, créanme. Y vas a aplicarlo en las zonas donde tengas más poros y visiblemente hace una diferencia increíble. Ahora también vamos a estrenar esta base, que de verdad que tiene todo en uno. Es una marca vegana, libre de maltrato animal, y depende de tu tono de piel, es depende de qué frutas utilizaron para hacer tu base. Por ejemplo, en mi base utilizaron extracto de manzana y también un poquito de sandía, entre otras cosas, pero estas son las frutas que me llamaron realmente la atención. Se supone que es de cobertura mediana a completa, que no se debe transferir, así que cuando utilices la máscara no debe transferir nada de nada, que dura mucho tiempo y también que el envase es reciclable. Así que, uh, todo en uno. Y todo esto por un costo de $14.99, casi $15 dólares, un poquito más, como $16 para las taxis. Y decidí aplicarla primero con una brocha. Como ustedes ven, no es nada líquida, es algo espesa. Y pues decidí calentarla un poquito más en mi mano y aquí para que vean, sin que la haya movido, es algo espesa, se mueve muy poquito. Y ahora vamos a aplicarla. Y hasta ahorita, pues parece que sí le atine el tono. Tiene como un tono alegancia, digo, un olor como alegancia a la de Francia. Ahora con esta esponjita voy a empezar a difuminarla, a quitar un poco de exceso, aunque en veces quito demasiado exceso y decido aplicar un poquito más. Depende de la cobertura que yo quiera, esta vez va a ser completa. Hasta ahorita se ve muy bien. Sí, medio tapa, mis imperfecciones no completamente, pero ya veremos. Ya es hora de aplicar el corrector. Como les dije, este corrector no lo utilizo para mis ojeras porque es demasiado blanco, así que voy a utilizar este de la marca Wet n' Wild, que la verdad lo utilizo para el diario. Creo que con ustedes nunca lo había usado en un video, así que lo estamos disque estrenando. Pero es un muy buen corrector. Lo vamos a probar de dos formas. Primero con una brocha y después con el dedo. Ya saben que en veces yo prefiero el dedo porque no te quita el producto y ahí se queda por completo y te da una cobertura completa. Pero ahora decido utilizar una brocha. Bueno, me gustó a mí más una brocha porque se siente bien ligera la fórmula, te deja bien lindo, bien natural. Y ahora con el dedo sí te deja el full coverage de la cobertura completa de este corrector, pero siento que se ve como muy cakey. Así que si van a utilizar este corrector, utilicen mejor una brocha y de preferencia esta y que, wow, difumina muy lindo, la verdad. Ya que nos pusimos todo el show en nuestra carita, vamos a ponernos este polvo matificante de la marca Physician Formula. La verdad es que es muy ligerito, tiene ciertas cosas. Se me hace que hasta tiene incluido bloqueador solar que te ayuda mucho con tu piel y lo estoy aplicando con esta brocha. Tiene color, lo cual te ayuda si agarraste la base equivocada o el corrector equivocado o algo. Así que eso es un plus. Bueno, ahora vamos a irnos con el contorno y adivinen que ya tengo la paleta de rubores de Beauty Creations de Floral Bloom y ¡ay, me encanta! Ya me hacía falta realmente porque nada más tenía dos blushes. Tenía el de Milani y el de Neutrogena y eran como muy brillosos y yo quería una mate y ¡ay, este es perfecto! Y ya saben que esta paleta de contornos la amo, la amo. Ya la he utilizado varias veces, ya está casi acabada. Y la recomiendo mucho si tú eres principiante, si apenas estás empezando. Es una muy buena paleta. Muy universal también. Y ¡ay, el contorno! Como que lo quieres arrastrado, pero tiene que ser a toquecitos. No lo hagan como arrastrando la brocha porque eso les quita el producto de la cara. Y la verdad es que se mantiene por más tiempo si lo haces a toquecitos. Así que voy a agarrar un poquito de clarito, un poquito de lo oscuro para la papada. Es así como muy sutilmente, muy suavecito. Después otra vez así como a toquecitos para afirmar todo lo que acabamos de hacer. Pues sí, que se vea el producto porque pues gastamos nuestro billuyo en él. Así que se tiene que ver. Para el contorno de la nariz vamos a ocupar una brocha difuminera muy delgada y lo vamos a hacer tomándolo desde la punta. Vamos a aplicar primero el producto como a toquecitos y después lo vamos a empezar a difuminar muy sutilmente, muy suavecito. Acá bien calmadito. Y si quieres echarte un bailecito mientras estás difuminando, ¡perfecto! No se olviden también del puente, la nariz muy importante. Y ahora les voy a decir un secretito. Para que sean más trompudas van a aplicar el mismo contorno abajo de sus labios y inferior. Esto hará que disimile como una sombra que te hagas más trompuda. Y ahora también... Estaba viendo que Tinkerbell, bueno, campanita, tenía como una nariz bien rarita. No sé, como que para arriba. Así que va a hacer este efecto que va a hacer que tu nariz sea como más para arriba, más puntiaco, tipo Tinkerbell, la verdad. No sé, yo siento que me veo más narizona, pero bueno. Ahora sí, estrenar esta bella paleta. Yo casi siempre me voy por uno de estos dos colores, pero ahora vamos a irnos con este color, este rosa bien llamativo. Y no, no vas a sonreír, no vas a estar seriecita, seriecita, seriecita. Y a poner el blush aquí en tus cachetes. He visto que el trending de ahora es ponerlo como más para allá donde está el contorno, casi iluminador. Pero a mí siempre me ha gustado verme colorida, verme bronceada. Como ponerle color a esta pielecita. Así que vamos a poner mucho blush incluida en la nariz. Aparte también Tinkerbell se me hace que tiene mucho blush. Para iluminadoras, fíjense que siempre he utilizado el dorado o el rosa ese que está en la esquina. Ahora voy a utilizar este en medio y ¡ay, qué hermoso se ve! Con una brocha difuminadora siempre, no con las de abanico. Con una brocha difuminadora. Tengan en la mano porque ¡ay, se ve tan precioso! Y eso que no la mojamos ni nada. También un poquito en la barbilla y ya... Estamos listas. Y ¡ay, no sé si se fijan ustedes! Pero yo no utilizo filtro para mis videos. Y la verdad es que parece que tengo filtro. O sea, sí se ven más o menos mis imperfecciones. Pero en las partes donde no tengo imperfecciones se ve tan perfecto, se ve tan lindo. 10 de 10 esta va a ser realmente. No puede faltar iluminador abajo del hueso de las cejas. Y me estoy dando cuenta que no me echen las cejas. Pero no sé, se ven bien lindas aún así. Llegó la hora de las becas, pero la verdad es que no me acuerdo si Tinkerbell tiene pecas. Ustedes... Bueno, o sea, creo que es una de esas cosas que la gente piensa que tiene, pero no tiene como... Ay, ¿cómo se llama eso? Mandela, Mandola... No sé. Si alguien se acuerda, por favor, dígamelo. Vamos a aplicar las pecas que ya las he enseñado varias veces. Pero es que creo que para estos tipos de maquillajes como tipo Disney, creo que se ve muy lindo, muy tierno. No sé, y están muy fáciles de hacer. Ya ahora sí me voy a hacer las cejas. Y ustedes van a presenciarlo. La verdad es que no me haré las cejas como siempre. Me la hago. Creo que se ven muy lindas ahorita. No sé por qué. Así que voy a utilizar este lápiz y este gelecito de la marca de Revlon. Y solo voy a rellenar ciertas partes que se ven como vacías, como que les falta pelito, pero siguiendo la línea natural de los pelos. Y después con este gelecito café vamos a mantenerlos en su lugar. Creo que es un poquito más clarito que mi tono de pelo, pero se ve bien. Se ve bien. Para los labios vamos a estrenar este labial que es de la marca The Cream Shop en el tono nude. El más nude que encuentres realmente. Pero lo voy a mezclar junto con este que es como un color coralcito porque realmente es demasiado, demasiado clarito para mí. Así que me gusta mezclarlo con este y crea un tono tan lindo. Ahorita nada más lo ando perfeccionando más o menos. Y así de trompuda quedas. Sí o no que te dejan más trompudas. Yo no soy así de trompuda realmente. Esa es la combinación de estos dos productos. No creen que me olvidé de los ojos, solo que guardo lo mejor para el final. Vamos a volver con el tono Marcha y solo lo vamos a aplicar en la primera mitad de nuestro párpado inferior. Y después vamos a irnos con la paleta de The City of Neon Lights, y nos vamos a ir con el tono de Shimmer Sense que utilizamos anteriormente. Ahora sí utilizando la brocha porque pues ni modo que toda nuestra duda está allá. Después vamos a aplicar más iluminador porque queremos brillar más que la luna, las estrellas y el sol. Más que Luis Miguel, así se las pongo. Ya les había dicho que no hemos terminado con los ojos, vamos a agregar un delineado más. Estoy utilizando este delineador azul aqua de la marca Natural Girl Diamond. Es como una línea Diamond. Así que vamos a darle. Ahora el secreto para un buen delineado es tener un buen espejo. También mirar enfrente, mirar directo hacia él para ver dónde, cómo debe ser tu delineado porque depende del párpado que tengas, depende del delineado, ¿verdad? Y también una buena recargadera que respires, no dejes de respirar, cálmate, solo vas a regar el maquillaje si te equivocas, pero no pasa nada, no pasa nada. Así que aplicando los consejos que les di, vamos a hacer este delineado. Primero una línea para ver hasta dónde termina nuestro delineado y después vas a unir esa línea con... la punta. Ahí está. Así de fácil, así de sencilla, pero te tienes que relajar. Ahora vamos a agregar lo que es un medio círculo amarillo porque vamos a hacer unas florecitas por allá. A pesar de que ya brillamos mucho, vamos a brillar mucho más con este glitter de la marca Bisú en el tono 17 que es como un blanco tornasol. Tengo muchos de estos brillitos, de estos glitters, hasta tengo pigmentos, no sé por qué nunca se los he mostrado. Pero como yo no tengo un primer de glitter, vamos a utilizar un glitter en delineador que es como de glitter, es para pegarlo más bien. Si utilizan ustedes pegamente de pestañas para pegar el glitter, la verdad es que no se los recomiendo porque va a quedar como todo quequito, pegajoso, todo feo. Les recomiendo que más compren un delineador que tenga brillito o que sea transparente. Les juro que va a quedar mucho mejor y se va a quedar ahí todo el día y no lo vas a sentir pegajoso ni molesto como lo harías con el pegamento de pestañas. Utilicé el delineador en brillo de la marca Profusion Cosmetics y antes de que se secara apliqué el glitter de Bisú con esta brocha abierta y se ve tan bonito, tan lindo, me encantó. Ay, me encanta, me encanta. Prosiguiendo con la flor dejando el brillo espectacular del lado que tenemos ahí, les recomiendo que para hacer los pétalos primero hagan una línea y después a la línea le saquen como pancitas a los dos lados. Es mucho más fácil, más fácil de seguir y ahí aprecien cómo se ilumina ese iluminador de la marca Beauty Creations. Lo único malo de los iluminadores de la marca Beauty Creations para mí es que como yo tengo mucha textura en mi piel, como tengo muchos granitos, es que se nota mucho más, pero en sí está bien precioso. Utilizando el rímel de L'Oreal Paris Voluminous, voluminous, creo que así se dice, vamos a aplicarnos el rímel en las pestañas inferiores y superiores, muy importante y creo que este maquillaje amerita unas pestañongas, las arañotas y ¡ay! ¡Mira qué hermoso! ¡Se ve! Sí o no que las pestañas son como el protagonista de nuestros maquillajes y en las pestañas la verdad es que se ven tan diferentes los maquillajes. Vamos a intentar, recalco, intentar hacer esa campanita que acaban de ver en mi otro celular pero primero voy a hacer como una base, voy a hacer primero la figura con este delineado que es un azul muy clarito, casi no se nota, por eso me gusta hacerlo para los dibujos que hago. Ahí tenemos más o menos la figura, lo que vamos a hacer y ahora llegó la hora de pintarlo, como yo no tengo un delineador color piel y se me hace que ni existe y si existe pues necesito uno. Voy a utilizar mi base de maquillaje para hacer la piel de campanita y voy a dejar ahí que se seque ahora con el delineador amarillo vamos a hacer su pelo bien cuidadosamente porque no queremos rasgar este bello maquillaje y así ustedes van viendo el proceso de la dibujación de la maquillación de la iluminación del pestaño en gón todos estos dibujos que hago son con delineadores de mercado de tianguis como ustedes gusten llamarlos son muy baratos cuestan alrededor de entre 20 25 o 30 pesos no he tenido chanza de comprar delineadores caros es que pues mi billetera mi sueldo no me lo permite todos estos dibujos que he hecho a través de mis maquillajes son con delineadores de tianguis de mercado como ustedes gusten llamarlos porque pues no he tenido chanza ni mi sueldo me lo permite comprarme delineadores caros todavía ¿verdad? pero siempre trato de darles lo mejor de mí la mejor iluminación las mejores fotos los productos que yo pueda comprar trato de hacerlo alguna que otras reseñas he empezado con eso no sé si les gusta espero que sí pero quería agradecerles a ustedes por quedarse aquí por su apoyo por sus comentarios por ser tan lindas personas conmigo por tenerme esa paciencia de que yo sé que casi no publico mucho bueno no últimamente desde que empecé a trabajar y con la escuela se me ha estado dificultando el tiempo y como estudio en Estados Unidos siempre estoy de un lado a otro mi estudio es en México así que en cuanto llego a México a maquillarme a eso vengo casi casi así que en serio muchísimas gracias por estos 5 mil seguidores son como 2 mil 129 likes si no me equivoco espero que tú que estás viendo este video te quedes mucho más tiempo conmigo y ya para financiar este video este maquillaje de 20 minutos vamos a aplicarnos este spray fijador dándole unas buenas chequeadas tomando tu distancia porque de verdad que he hecho mucho y ay el olor a tropical a vacaciones ay terminamos este video y mi baby mi Teresa les quería mandar muchos saludos agradeciéndoles también y aquí está el maquillaje en vivo en directo que la verdad se ve muy difícil pero está muy fácil aquí les dejo mis redes sociales una foto de agradecimiento y muchos besos